¡Señora Fernanda, qué sorpresa! Hola, Peter. Su nona se va a poner muy contenta de verla. No, no he venido a ver a mi nona. He venido a verte a ti. ¿Tienes un tiempito para mí? ¿Que Joel hizo algo? No, Peter. No se trata de Joel. Ven, siéntate, por favor. Se trata de... de Patrick. Me... confesó... que está enamorado de mí. ¿Patrick se le declaró? Sí, Peter, dos veces. Y no sé qué hacer. Ya veo. Peter, estoy esperando tu consejo. Bueno, en ese caso, lo único que tiene que hacer es pedirle divorcio a Joel González y, si quiere, llamo a Ronald Cross. ¡Peter! Bueno, es lo que yo haría si fuese usted. Ya pues, Peter. Pero es que no me culpe por pensarlo. Patrick es superior a Joel González. Estoy hablando en serio, Peter. Bueno, si estás segura de sus sentimientos, dígale a Patrick que se aleje de su vida para siempre. ¿Por qué no le habla? Le habla bien y deje las cosas en claro. Ya lo hice, Peter. Ya lo hice, pero Joel insiste con invitarlo a la casa. Ahora que es su nuevo mejor amigo. Señora Fernanda, ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Está segura que usted no siente nada por Patrick? No ha sido mi intención incomodarla, señora Fernanda, pero tenía que preguntarle. No, Peter, no me has incomodado porque yo no tengo ni el mínimo interés en Patrick. Ah, qué bueno, porque ya me estaba preocupando. Pierda cuidado, Peter, que no pienso engañar a Joel por más que Patrick se me ponga en bandeja. Eso se llama fuerza de voluntad. Eso se llama amor. Es cierto. Bueno, Peter, gracias por escucharme. Y, por favor, ni una palabra de esto a nadie, te lo suplico. No se preocupe. Su secreto está bien guardado. Gracias. Mira, mira, nada más a quién tenemos aquí. La calzón con vos. ¿Qué, seguramente ya estás moviendo a tus influencias para acelerar tu divorcio? ¿Joel y yo ahora nos vamos a divorciar? Ah, ¿no? Entonces que serán felices hasta que Patrick los separe. Mira, Shirley, yo entiendo que sigas molesta conmigo por haber arruinado tu matrimonio. Pero ya supéralo, ¿no? Ya lo superé. Ahora tengo novio, se llama Santi, es guapo y tiene plata. Bueno, y si ya lo superaste, ¿por qué me sigues molestando con Patrick? Porque no soporto a la gente hipócrita como tú, que se viste como una santa paloma cuando en realidad es un buitre. Mira quién lo dice. Yo no soy ningún buitre, Shirley, y tampoco soy ningún hipócrita. Lo que pienso te lo puedo decir en tu cara. Pues yo también. Y en tu cara te digo que eres una tramposa que anda coqueteando con otro estando casada. ¿A quién le has dicho tramposa? A ti. Mira quién lo dice. La socia VIP de toda la cadena de cines. Bueno, pues yo no estoy casada y puedo ir al cine cuantas veces quiera y con quien quiera. Pero en fin, ya veremos quién tiene la razón. Ay, no puedo permitir que el joven Patrick se salga con la suya. Tengo que advertirle a Joel que es su mejor amigo y le quiere quitar a su esposa. Ay, pero ¿cómo lo hago sin romperle el corazón? ¡Hala, mi brother! ¡Mi chochera! ¡Mi junta! ¡Mi cápsula! ¡Mi causa de misón, Cora! ¿Cómo estás? ¿Ahí? Ah, bueno, yo recontra fine, pebé. Sí, sí, sí. Oye, Chorito, te llamaba para hacerte un reto, pebé. Así soy, pebé, retador soy. Claro, pebé. ¿Habla, qué dices? ¿Nos metemos un partidito de futbolín? ¿Qué te pasa? Ubícate, oye. ¿Qué me crees, pobre? Yo tengo mi futbolín en la casa. ¿Qué tienes? ¿Habla? ¿Vienes? Ya, ya, apúrate. Ya, chévere. Oye, pero camina por la sombra que te fue derretir, bombón. ¡Ah! Ya, alabas. Hola, mi amor. ¿Con quién hablabas? Sí, ve. Mi casita. Acá. Con el Patrick, ve. ¿Ah, sí? ¿Y qué dices? ¿Ah? No, en algún rato va a venir para jugar un partidito de futbolín. Pero, mi amor, habíamos quedado en practicar tú y yo. ¿Por qué no lo llamas y le dices que no se preocupe, que no venga? No, 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 no te preocupes. Para él no va a ser molestia. Él va a venir feliz. Sí, me imagino. Pero, de repente, tiene cosas que hacer. ¿Ah? No, no, no. Está libre. Está desocupado. Llámalo y dile que no venga. O, Franalita, qué feo. Cualquiera que te escucha pensaría que no quieres verlo. No, 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 no. Es que yo quiero pasar más tiempo contigo a solas. Además, después de jugar el futbolín, podemos... Suena bien, suena bien. Pero, no, no, mejor eso después, porque quiero tiempo para partir con el Patrick, pues, ya le dije, ya. Bueno. Estaré arriba por si necesitas algo. Ya. Ya, vaya, vaya. Voy con fe. Dios mío. Bueno, voy a practicar. Llego al de media cancha, pues. mensaje de voz de Monserrat. Qué raro. Hola, Joel, ¿cómo estás? Espero que... que todo bien, aunque después de lo que te diga estará todo mal para ti. Quiero que sepas que te considero mi amigo y por eso no puedo quedarme callada y tienes que saber la verdad. Será mejor que tomes asiento. ¿Estás sentado? Ya, bien, te lo voy a decir. Hace un momento escuché a la señorita Fernanda decirle al señor Peter que es fácil que está enamorado de ella. Ay, lamento que tengas que enterarte de esta manera, pero no tenía otra alternativa que el WhatsApp. Ya, chao. Eso debe ser una broma. No, Aunque... Aunque eso explicaría las atenciones de Fernanda conmigo. El comportamiento del patrio. ¿Cómo puede ser mi esposa con mi mejor amigo? Vamos a ver hasta dónde van con su jueguito. Bueno, no merece pasar por algo así. Ay, pero cómo se lo digo. ¿Feronita? Hola, mi amor. Hijita, ¿estás ocupadita? No, 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 no. Estaba pensando nada más. Ah, ¿pensando? ¿En qué? ¿O en quién? En nada, en mi trabajo. Ah, ya. ¿Qué te parece si ahora que va a venir el Patrick jugamos un triangular? ¿Un triangular? hola? Sí, o sea, jugaría yo con el Patrick, yo contigo y el Patrick contigo. no, no, mi amor, prefiero quedarme aquí, tengo trabajo pendiente. Pero, pero no te va a quitar mucho tiempo, ¿eh? Bueno, ya está bien, pero ojo que solo lo hago por ti. Ese, mi Fernandita, eres la mejor esposa. Ahorita vengo, mi amor, me aprobó de ir al baño. definitivamente acá hay gato encerrado. Ahora le voy a enseñar al Patrick a no meterse con la mujer de González. ¡Gracias!